Hola, mi nombre es Betty Cárdenas, pertenezco a Carol Academy y hoy vamos a enseñarles a realizar una pulsera en macramé. Nuestros materiales a utilizar son hilo encerado lina cita color turquesa 1 milímetro, balines de 3 milímetros y de herramientas tijeras, alfileres stone, candela y nuestra tabla de macramé. Bueno, previamente he cortado para esta pulsera, he cortado cuatro tiras de 70 centímetros, una de 40 que va a ser mi loguía y una de 20 para el cierre. Vamos a iniciar colocando todas las cuatro de 70 juntas y vamos a medir 15 centímetros. En los 15 centímetros lo coloco en uno, lo sujeto a la tabla de macramé y aquí empezamos a trabajar. Voy a tomar el de 40 y lo voy a colocar a un lado, lo más cerca posible y bien aprisionado. Y voy a tomar, este va a ser mi hilo guía, el que tiene 40 centímetros y mis hilos anudadores van a ser los hilos largos que están aquí. Entonces voy a tomar mi hilo guía, vamos a acomodar los hilitos, lo voy a colocar en diagonal, listo, lo tomo en diagonal, lo voy a tomar hacia la derecha, lo sostengo con mi mano derecha y con mis hilos anudadores voy a pasar por encima y voy a hacer dos nudos, uno otra vez el mismo. Este nudo consta de dos pasos, uno y dos, aprisiono y sostengo. Voy con el siguiente, mi hilo guía y mi hilo anudador está por debajo, lo monto encima y anudo uno y dos pasos. Este nudo se llama anudo festón doble. Ahora el siguiente, voy aquí, monto por encima y anudo uno y dos. Va a llegar un momento en que el proceso va a ser repetitivo, vamos a hacer los primeros, uno y dos. Aquí ya hice mi primera secuencia, estiro bien el hilo y nuestros hilos. Aquí tenemos la primera secuencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en nuestra punta un balín, quemamos, sellamos, sellamos esta puntica para que entre bien nuestro balín. y aquí voy a colocar un alfiler para que me haga de guía. y lo voy a tirar totalmente hacia la izquierda. Mi hilo guía pasa a la izquierda y empiezo anudando de derecha a izquierda. El mismo proceso anterior, sostengo mi hilo guía bien templado hacia la izquierda y mis anudadores pasan por encima y empezamos a hacer nuestro nudo. Uno y dos. Siguiente. En orden. Debemos de trabajar el orden. Uno y dos. Siguiente. Uno. Y el último. Uno. Monto por encima y saco por aquí. Estiro bien y acomodo de nuevo. Aquí quito mi alfiler. Y en esta punta vamos a colocar otro balín. Ahora voy a girar, voy a colocar mi alfiler a este lado para que me sirva de soporte. Y este va a ir otra vez de nuevo hacia la derecha. Y empezamos. Ahorita vamos a anudar de izquierda a derecha. Empezamos con el hilo de la izquierda. Entonces, por encima y doy. Uno. Uno. Y dos. Siguiente. Uno. Nunca suelto mi hilo guía. Y dos. Y empiezo de nuevo mi proceso. Tiro hacia la izquierda y vamos a anudar otra vez de nuevo. Vamos a hacer repetitivo. Bueno, aquí he llegado a mi centro de mi pulsera y aquí lo único que voy a hacer es una variación. Entonces, voy a colocar allí los balincitos que me quepan en ese espacio. Vamos a ver si nos caben unos cuatro balines. Ustedes pueden usar rondelitos, lo que ustedes crean conveniente o que entre dentro del hilo. Recuerden que este hilo es de un milímetro. Es simplemente para marcar como diferencia en el centro de la pulsera. Bueno, creo que con tres es suficiente. Entonces, he colocado tres. Vuelvo y tomo mi hilo guía. Aquí encima. Y lo he colocado sobre el hilo anudador. Miren. Listo. Entonces, trabajo normal. Estoy haciendo nudo festón hacia la derecha. Uno. Y dos. Y vamos a continuar trabajando nuestro otro lado de la pulsera. Vamos a colocar aquí un balincito. Y seguimos con esta secuencia hacia acá abajo. Nos vemos al final para enseñarles el cierre. Bueno, aquí ya terminé. Ya he terminado. Entonces, sacamos de la tabla. Aquí está la parte donde inicié con milo guía. Aquí está el centro. Y vamos a hacer el acabado. Entonces, para el acabado, yo voy a dejar solamente dos hilos del centro. Que son estos. Listo. Todo esto lo vamos a quemar. Entonces, vamos a ver que esto esté bien anudadito. Y vamos a empezar quemando esta parte. Entonces, siempre yo escondo mis hilos centrales o los que yo voy a trabajar. Los debo guardar. Para no hilos a quemar. Entonces, corto a ras. Corto a ras. Y corto a ras. He dejado solo los dos centrales. Y quemo con la llama azul. Sello. Voy aquí. Quemo con la llamita azul. Sello. Y quemo aquí con la llama azul. Y sello. Vamos a hacer lo mismo a este lado. Vamos a esconder los dos centrales. Para no correr el peligro de hilos a quemar. Corto. 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 Y corto. Siempre cortamos lo más a ras posible. Y quemamos sellando con la llama azul. Revisamos. Ahora sí. Vamos a hacerle este acabado. Vamos a trabajar esta parte. Entonces, lo voy a colocar aquí. Para que me... De firmeza. Y lo que vamos a hacer es esto. Miren. Vamos a buscar hacia donde enrolla el hilo. Si yo lo devuelvo hacia mi derecha. Miren que él se me va a desenvolver. No. Yo voy a buscar hacia donde él envuelve. Entonces, quiere decir que este envuelve hacia el lado izquierdo. Entonces, lo voy a sostener con la mano. Bien. Y le voy a dar muchas vueltas. Hacia el lado donde él enrolla. Muchas, muchas vueltas. No lo suelto. Lo voy a agarrar aquí. Voy a buscar hacia donde él enrolla. Hacia adentro. Y lo empiezo a enrollar. Mucho, mucho, mucho. Y aquí. Voy a tomar los dos. Voy a tomar los dos. Y los estiro. Y voy a hacer el nudito donde va a terminar. Entonces, aquí voy a hacer un nudo. Vamos a dejar entonces unos... 7 centímetros. Allí voy a hacer mi nudito. Estiro y lo suelto. Y el solo se nos va a dar esta forma. Si lo quieren que quede bien apretado, pues deben dar muchísimas vueltas. Listo. A mí me parece que allí queda bonito. Un tejido bonito. Si quieren, pueden colocar acá también un... Pueden colocar aquí un... Un balincito. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. De la misma manera. Entonces, sostengo. Busco hacia donde él enrolla. Hacia el lado izquierdo. Y le doy muchas vueltas. Y lo coloco. No lo puedo soltar. Tengo que... Sostenerlo ahí. Busco el otro. Hacia adentro. Y luego los tomo los dos. Los junto. Los suelto. Y sostengo donde él se va. Dejo los 5 centímetros. Más o menos. 7. Y allí hago el nudito. Hacemos un nudito normal. Puedo soltarlos entonces. Aquí. Y ahí sí suelto. Queda así con esta textura. Listo. Y aquí, pues vamos a hacer nuestro cierre. Y vamos a hacer un nudo plano macramé. Con los 20 centímetros que habíamos cortado inicialmente. Entonces, vamos a colocar y vamos a hacer un nudo plano. Con los 20 centímetros que había cortado, coloco mis dos hilos de la pulsera. Y aquí empiezo a hacer el nudo plano. El nudo plano también consta de dos partes. Entonces, monto por encima uno de los extremos. Y con el otro paso encima de él. Y entro por el centro. Y anudo. Va uno. Ahora lo hago al lado contrario. Paso por encima. Monto aquí. Y voy al centro. Van dos. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Monto por encima. Paso acá. En este mixto extremo me voy a cruzar por debajo. Y alo. Con fuerza. Y el último. Paso aquí. Podemos hacer cuatro o cinco nudos para cerrar. Y cierro. Entonces, ya lo que hacemos es cortar los nudos. Listo. Vamos a cortar aquí. Cortamos. Sellamos. Vamos al otro extremo. Cortamos. Siempre se corta lo más a ras posible el hilo. Para que no nos quede tanto. Aquí ya sellamos. Este hilo sella muy bien. No cambia mucho de color. No se pone negro. Porque es de los mejores para realizar el macramé. Aquí vamos a acostar ya a cortar los extremos. Les cortamos. Sellamos. Y cortamos. Sellamos. Ustedes pueden colocar en estas puntas también un balincito o algo decorativo. Listo. Y este hilo tiene la particularidad que le podemos dar un poquito de cambio de color. Con acentuar el color con la llama. Como tiene balines, voy a hacerlo un poquito en la parte de adentro. Y él siempre tiende a cambiar un poco su tono. Vamos a hacerlo aquí. Suave. Para darle un tono más fuertecito al hilo. Y así queda nuestra pulsera en macramé y en nuestros hilos encerados. Espero les haya gustado nuestro tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal. Darle clic en la campanita. Y seguirme en las redes sociales como BC Joyería Artesanal en Instagram. Y Betty Cárdenas Joyería Artesanal en Facebook. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.